Una del final que para el descanse, Dieguito. Bueno, ahí tengo varias. Resulta que cuando recién llega él, cuando recién llega, cuando recién llega el Diego, entrenamos como a las 7 de la noche, porque prácticamente se entrena a esa hora por lo que es el calor. Resulta que en la noche, como ya recién llegaba, no sabía cómo estaba el sistema del día allá. Allá el sol sale a las 6 de la mañana, ya está haciendo un sol, pero ni un calor. Resulta que él dice, en la noche terminamos el entrenamiento, dice, mañana vamos a entrenar a las 7 y media para las 8 de la mañana. Él lo dice, bueno, todo el mundo va a entrenar. Espera, 7 y media, 8 de la mañana, 8 y media, 9, 9 y media. Resulta que como a las 10 lo han ido a buscar, a las 10 va llegando y ya todo el mundo ya ha reunido, pero ya terminaba el entrenamiento. Prácticamente como dice, Pero entrenar o no? Ya Carrero lo está esperando. Pero entrenar o no? No, 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 no. Entrenamos, va llegando como a las 10. Amor, lo mierda. Dice, che, dice, dice, ¿quién fue el boludo? Dice, que puso el entrenamiento en la mañana. Dice, ¿quién me va a creer para entrenar en la mañana? Dice, la mañana es para descansar. Dice, yo me muerto, dormí bastante hasta las 12 del día. ¿Quién fue el que dijo que entrenamos en la mañana? Dice, estaba el profe de Isla. Dice, no, no fuiste, no, no fuiste, no fuiste, no fuiste, 7 y media para 8. Dice, no entrenamos más, de aquí en la gente todos los días, 7 y media para 8, pero en la noche entrenamos más. No se entrena más de mañana. Hoy vamos a hacer una práctica de fútbol solamente para el espectáculo, me dice, para la gente, para que la gente vea, pura cosita, tiki-taka por aquí, para allá, para el show, para el público. Dice, y de mañana, de mañana no jugamos la vida, mañana comenzamos a entrenar serio. Y así fue, salimos a la cancha, así, pichanguita, reducido, por ahí él estaba, ahí se tomaba fotos y toda la gente. Lo vacionaba, claro. Eso era Diego, 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 Diego. Cuando deciste que llegó Diego y día, el siguiente día ya estaba pintado una imagen de Diego, todo, todo, con el balón, todo. Tenía un día de haber llegado, ya el siguiente día ya estaba pintado todo. Así como estaba, como llegó al lado. Como llegó. Al tercer día llegó el arquero, se lo tatuó aquí, se tatuó la firma, eso fue una cosa. Hablando de la gente del equipo, los jugadores. Sí, los jugadores, sí. El jugador se tatuó aquí, la firma y así, varios compañeros más. Al siguiente día, como él dijo. Vinicio se tatuó también. No, no, Vinicio no se tatuó. Al siguiente día, como ya llevaba varios años ahí en Dorado, como ya prácticamente era una de las figuras de Dorado, por lo que había trascendido en ese equipo, lo que resulta es que él habla con el presidente, y el presidente le dice, no, lo que pasa es que aquí uno de los referentes es Vinicio, pero es el que más partió y goleador y todo. Y él le dice, como él también es una persona que sabe de fútbol, sí, pero hay que ver. Resulta que el fin de semana le toca a él debutar en... Ya le toca debutar en cancha, ya lo habían habilitado el primer partido. Jugamos contra Tapachula, creo que fue. Y así hizo la práctica, armó el equipo a la cancha. Ahí resulta que fue el partido que dio los tres goles. Y él debuta el mismo día también como entrenador. Yo con esos tres goles cogí el radio. Al bolsillo, al bolsillo. Al bolsillo, al bolsillo. Llevo al bolsillo. Ando se movía a Maradona y iba a Vinicio al lado. De aquí para allá. De ahí para adelante, Diego conmigo. Vos, me dice, vos fiera, haz lo que te dé la gana. Vos haces lo que quieras. Y dice, tú tranquilo, tú. Preocupate, tú salí. Tú salí. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Tú tranquilo. Desde ahí, con Diego. De arriba para abajo. O sea, como dice la gente, uno de los jugadores que más quería él. Ah, el reloj. El reloj dice Miller. El reloj. El reloj. El reloj. Sí, este... Ahí... En sí, en sí nos dio tres reloj. Tres, porque... Me acuerdo que habíamos clasificado, clasificado él tenía los detalles que te daba premios, te daba, te... A veces no había esas gafas, gafas caras, qué gorra, qué audífono. Detalles. Detalles. Una vez nos dio dos relojs. Dos. Si pasamos esta fase, bueno, le doy dos relojs y tres reloj. Este... Uh. Verán lo que hacen, ustedes si quieren los venden. O... No sé. Cogimos el reloj, bueno, ganamos, pasamos. Así fue, él cumplió. Lo que yo prometí, ahí está. A mí, muchachos, ¿qué decimos? Bueno, para que todos te vamos a contestar, muchachos, vendámoslos y... Ya, repartimos. Ya, para que todos quedemos contentos y así nadie va a decir no, que repartimos. ¿Cómo tú te lo vas a dar? ¿Qué beneficio vos tenés? Y así fue, pues dijimos, papá, se lo vendió. Y si la gente preguntaba de Argentina, de por allá, de por acá, que oye, que el reloj es tanto bueno, tanto que ven esto por acá, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Al subantar, al subantar. Al subantar. No, que un amigo me habló y que mira que por acá, no, que me habló el jefe, el patrón de... ¿Y todo? ¿Y todo? Porque lo regaló Maradona. Nada más. ¿El patrón de quién, perdón? Porque él podía comprar un patrón de él. ¿Llamó el patrón? Como estábamos diciendo, no, que el jefe del patrón, que el patrón de allá, que mandó, que quiere el reloj. ¿Ya ves en Sinaloa? Que tanto hay, bueno. Ya vamos a llegar ahí. Claro, el ojo. Para que no diga nada. Dejarle a Maradona. Bueno, dile que tanto queremos y que mande los pesos, que aquí... Y ahí se... Así fue rara. Bueno, tú eres el encargado, tú eres el que los va. Así lo jugué, don Papa, llegó la plata ahí. Dale, y así pudimos repartirlo para todos. Para que la banda se sienta bien y así muera, cada detalle, está ahí bueno. Y que venga más reloj. Ya cada partido que otro reloj más, otro reloj más. Sí, pero si ganamos, vean lo que sea, él también ha hablado. Él más jugaba para el lado de nosotros que el presidente, directivo. O sea, él iba a favor de usted. Sí. Y habla con el presidente para que dé unos premios más, para que, ¿verdad? Algo para... Efectivar. Sí, Efectivar. Y así como le decía... Lo hacía. Lo que decía, ya lo cumplían. Yo ya cumplí con esto, ahora ustedes tienen que cumplir. Algo en gancho. Me acuerdo que una vez había un periodista que ya se la llevaba con él y justo ya clasificamos a la final. Pasamos la final y el periodista le dice, ¡Ey, Diego! Muy bien. Y se pasaron a la final. Era el periodista que ya lo tenía entre 6. Y Diego le dice, ¡Sí! Pasamos a la final para que vean aquí venimos a trabajar, no a boludear. Aquí no venimos a andar canchereando. Pasamos a la final. Diego, ¿y quiénes son esos que dicen que tú ni estás aquí a...? ¡Vos, por ejemplo! Le dice. ¿A qué le digo a ese mal lo mató a ese mal curado? Y me dijo, ¡Sí! Se le fue. ¡Vos sos uno de esos! Se le dice a eso. ¡Vos sos uno de esos! Como iba a ese mal salió soplando, le dio ganas, maestro. Porque vives la emoción y la pasión. Porque eres parte de cada momento y los vives a tu manera. Tú sabes que lo van a lograr. Tú también puedes ser parte de esta nación de campeones. Nación Bet. Nación Bet.